Por otro lado, si tienen lista una expectativa, el próximo domingo a las 8 de la noche nosotros estrenamos nuestro programa al cual hemos denominado Punto de Vista. Queremos que ustedes vean en estreno esta expectativa. Tú no vas a llevar gente ahí. Sí, te explico ahora la metodología. Vamos a escucharla del principio. Domingo 22 de octubre presentamos el reportaje de un crimen sin precedentes en la ciudad de San Francisco de Macorís. La muerte de la joven Carmen Gabriel Paulino, ultimada en el interior de su casa y su cadáver lanzado a una cisterna. ¿Qué arrojó la investigación? La investigación fue mal llevada, fue mal dirigida. Además, conversamos sobre conducta criminal y sistema penitenciario con la doctora Sandra Fernández. Probablemente el delincuente, el criminal es producto de una sociedad. Y al final es la misma sociedad la que juzga. Esto y más, el domingo 22 de octubre de 8 a 9 de la noche por el canal 10 de Telenor y todas nuestras redes sociales. ¡Felicidades! Y a través de las redes sociales. Esto, ¿verdad? Buscamos aportar a la sociedad. Que no es un programa de entrevista. No, hay una entrevista central. Es un programa de investigación. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Donde nosotros exponemos los hechos. Cabe destacar que no es un programa como el de Nuria. Para la gente que se confunde, Nuria dentro de los reportajes da opiniones. Nosotros no opinamos en el caso. Nosotros solo presentamos los hechos. Quien opina dentro de ese reportaje son los actores. Nosotros solamente contamos los hechos tal cual sucedieron. Dando datos sobre los hechos que sucedieron. No así damos opinión. Nosotros no opinamos. Nosotros simplemente hacemos preguntas dentro del reportaje. Y ustedes verán entonces ya parte del resultado que la misma pregunta la va respondiendo. Las autoridades, los actores involucrados. De manera que el próximo domingo estrenamos este programa. Que esperamos, ¿verdad? Llene parte de las expectativas de la población. Con ánimos de aportar a la sociedad. Mediante denuncias. Mediante la presentación de casos. Que quizás no han sido resueltos. Desde la óptica de los actores principales. Porque a veces, y ustedes verán más adelante las cosas que suceden. Que no llegan a la televisión. Que no llegan al conocimiento de la mayoría. ¿Por qué? Porque no se cuentan desde el punto de vista de la persona. Ustedes verán casos ahí. Como es el caso de Francisco Matrillé. Que lo acusaron en el caso Mounet. De haberse robado 20 millones de pesos. En un fraude de 2.700 millones de pesos. ¿Y qué hizo el tribunal? Lo descargó. Lo descargó. Pero ¿qué pasa? Ya nadie le ha importado la vida de Francisco Matrillé. Se la vamos a contar desde el punto de vista de él. De lo que él vivió. De lo que él pasó en ese proceso. ¿Para qué? Para crear un pensamiento crítico. Tanto en las autoridades que dirigen la investigación. Como en la propia sociedad. Por si acaso un día le toca a cualquiera de ustedes. Al final, ahora entiendo el nombre. Porque yo decía, pero ahí faltó como una S. Dice, pero al final el punto de vista es del televidente. Del televidente y de cada una de las partes. Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta la historia de lo que vivió. Es su punto de vista. Pero el televidente lo está viendo desde su punto de vista. Pero la autoridad que está en el proceso también lo ve desde su punto de vista. Y entonces al final, al final le dejamos el planteamiento. Para que la persona desarrolle un pensamiento crítico. Y cada quien saque sus propias conclusiones. En función de lo que se presenta. De manera que el próximo domingo. Estaremos al aire con este nuevo programa. Aquí en la plataforma Telenor. Esperando, ¿verdad? Que le sea de utilidad a la sociedad. Donde también vamos a dar una opinión. Ya no del tema específico. Sino sobre denuncias de casos específicos. En esta primera etapa vamos a hablar del aumento de la tarifa eléctrica. Atención Francis. Damos nuestra opinión. Que también luego vamos a trabajar un reportaje de eso. Y también desde el punto de vista del derecho. Donde nosotros vamos a comentar aspectos del derecho. Y no hay llamada. No hay llamada. No, no, no. No hay llamada. No hay llamada. No hay llamada porque es un programa pregrabado. Es un programa que se graba con anticipación, ¿verdad? Y no hay la participación, sí, para posterior. Es decir, usted puede escribir al número que le vamos a dar en el programa y todo lo demás. De manera que ahí nos vemos el próximo domingo. Bien, cómo no, Yerian. Excelente, muchos éxitos. Éxito, éxito. Gracias.